Chequen que diferente se ve fuera del empaque 50, la mayoría de las gargantillas es el costo 92.50 97 pesos de alto mayore Muy bien Vendible, ya sabes que esa en corazoncito siempre se vende ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta barata que te arrebata El día de hoy venimos a grabar la barata en plata de 9.25 Y estamos en 16 de septiembre Vamos al número 79 Y vamos al piso prácticamente de hasta ribota Venga, van a entrar por aquí, por esta tienda hindú Bueno, pues entramos al elevador Al cuarto piso Así es amigos, llegando una vez al cuarto piso Salimos a mano izquierda del edificio Y vamos a tocar donde dice de 9.25 La tercera puerta Buen día De 9.25 Así es amigos, ya estamos aquí en la barata ¿Qué tal, Rebata? Con mi amiga Hola ¿Qué tal Eva? Oye, ¿qué te llamó? ¿Qué te llegó de Nueva Tierra? Hola Chris, bienvenidos, bienvenidos a todos tus seguidores En estas ocasiones vamos a enseñar un poquito de cristal Y como siempre cosas nuevas que nos llegaron Nos llevó bastante mercancía Para que ustedes vengan y pues se aprendan Vengan, chequen y comparen No hay nadie mejor que de Nueva Tierra Eso Y aquí estamos con una feliz escritora ¿Cómo te llamas? Hola Carla Mucho gusto Oye, que tú conociste la barata que arrebata Y por eso empezaste a llegar aquí Sí, así es Eso ¿De dónde vienes? Platícanos De Cogla Morelos ¿De Cogla Morelos? Sí ¿Y qué tal? ¿Para ti o para negocio? Platícanos, queremos saber más Para ambos, para mí, para negocio ¿Ah sí? Sí Oye, y compras entonces platita Y les revendes que a las vecinas, a las amigas ¿A quién? Sí, a mis amigas Eso Y es buen negocio, ¿no? Sí, claro que sí ¿Cómo cuánto les sacamos? Buena Sí, bien chismoso, ¿verdad? ¿Algún saludo para alguien especial? Ah, para mi mamá Hola, mami ¿La señora? Y para Aurora Ok, la señora Aurora Nada más así, mami, así ¿Qué tal si piensa que ya está hablando de otra mamá? Ah, mami, eso sí Va, muchas gracias, amiga Sí, hasta luego Saludos a todos en Cogla Eso Y ahora empezamos con las maripositas, ¿verdad? Así es, pues tenemos en esta ocasión bastantes cargantillas en cristal Estas mariposas vuelan, la verdad es que están súper bonitas Este, eh, tienen que venir Estas, mira, esta verde ¿Esa la podríamos sacar? La buscan mucho Este en especial me gustó como para verla fuera de su empaque, ¿verdad? Fuera, ahorita está como muy de moda y muy de color La verdad es que si quieren encontrar colores y variedad Miren, chequen qué diferente se ve fuera del empaque Ah, adentro, se ve muy bonita Muy bonita De hecho me la voy a poner, ¿tú? Ay, eres bien presumida Ah, ya sabes Luego, luego Sí Queriendo venderlo En lugar de presentarme como Eva, estoy aquí con la presumida de Eva Con la presumida de Eva, ya saben cómo se va Súper presumida Y mientras les voy platicando Que esta se la van a llevar súper económica Así es Si compran el alto mayoreo, se la van a llevar por 98.50 O si compran medio mayoreo, 95 pesos No, Cris No los confundas No los confundas Ay, perdón Mira, esta etiqueta naranja Si ustedes hacen una compra mínima de 500 pesos Les va a costar 98.50 Si hacen una compra mayor a 1000 pesos Ya la van a pagar únicamente en 92.50 Ok Súper chido Esta etiqueta naranja Les recordamos que todo lo de etiqueta naranja Tiene tres precios Y arriba de 1000 pesos ya se están llevando lo que es el alto mayoreo 92.50 y está súper bonita Perfecto, a mí ignoren ¿Y ahora qué estamos viendo por acá? Pues seguimos con las gargantillas La verdad es que estas están muy lindas Tenemos bastantes modelos que nos llegaron nuevos Para que vengan, aprovechen Y se lleven estas hermosas gargantillas ¿De etiqueta naranja? De etiqueta naranja, así es En esta ocasión tenemos el girasol esmaltado Ok El girasol que viene Este viene encapsulado Es naturaleza muerta Tenemos lo que es el nudo de bruja Sandía Ya ves que está de moda las frutas Tenemos sandía Fresa Aguacate También tenemos Las cerezas Ah, las cerezas Mira las cerezas fuera del empaque Que bonitas se ven Claro Y esas normalmente nos llega el aretito Para que no hagan el fuego ¿Y por ejemplo ¿Cuánto me puede llevar estas cerecitas? Estas cerecitas El precio de alto mayoreo Les va a quedar en $92.50 La mayoría de las gargantillas es el costo ¿$92.50? Así es ¿Va con su cadenita? Con la cadena La cadena es de 45 centímetros Como es gargantilla Pues debe de ir como Pegadita Para que luzca el dije Exactamente Ok Y siempre presumiendo Eva la presumida Venga Nuestra amiga Ya saben como es de presumida Se está poniendo Esta bonita pulsera Con la estrellita ¿Este qué es? ¿Es como caucho? Es caucho Cris La verdad es que sí Caucho con plata Exactamente Todas estas bolitas Y la estrellita es plata Este Me la estaba poniendo Porque sí Ya sabes que me gusta presumir Está muy bonita Ok Pero además lo mejor Es el precio También es alto mayoreo En la compra de El precio de media mayoreo Está en $38 Si ustedes hacen una compra Ya mayor La van a pagar únicamente En $35 Ah muy económica Está muy padre De plata con caucho Es esta joyería Que puedes traer Como todos los días Y la combinas con todo Agarras tu pulsera Te la pones Te vas a las tortillas Y te vas bien mona Hasta las tortillas Hay que ir bien Eso Acuérdense chicas Que la que es bonita Hasta en chanclita Se ve bien Así es que ustedes No se me presionen Todas ustedes Son hermosas Oye y ahora Que les seguimos Con las tobilleras Con las tobilleras Cris Ahorita este Cuando hace calor Pues traes tus Pantalones cortitos Tu padre El pescador Etcétera Pues hay que elegir Un tobillo bonito Ok Y nos llegaron Estas tobilleras A ver A ver A ver Mira Ah se ve bien bonita Me gusta Está muy bonita Qué crees Que a mi esposa Yo entonces Le llegué a comprar De esas tobilleras Sí Ajá Me gustaban Se ven padre Más sabes que Cuando traen como la zapatilla Como que se ve Como muy sexy No Me gusta Me gusta como se ve Se ve bonita Sí Pero no yo no le he comprado Y que te metes Estás haciendo ideas Para llevarle Claro Están muy bonitas Y además Tenemos en diferentes colores Ok Le lleves una De cada color Para que conviene Ya me acordé Por qué no Porque actualmente Como usa mucha calceta Y el zapato Ajá Se le enreda Y así Casi no No le luce tanto Entonces Luego dice Que por eso Casi no lo usan Pero Pues si vas a usarla Como para Sí cuando traes algo Ajá Para tener descubierta La patrulla Están muy bonitas Están chidas ¿Y por cuánto me las llevo? Estas Estas tobilleras También son de etiqueta naranja De medio mayoreo Están en 95 pesos De mayoreo En 91 Y en 88 pesos De alto mayoreo Perfecto La barata que arrebato Amigos Ya saben Con Cristo Por este desastre Amigos Y ahora ya estamos Con ¿Estos qué son? Estos son unos Arequitos de gancho La verdad Es que están Colgantes así Larguitos Siempre tus Los seguidores nos tienen En los comentarios Que les gustan Estos tipos de aretes Así larguitos Tienen con ganchitos Estos son violadores Pero este no Este es con gancho Este está en Alto mayoreo En 51 Y en qué pesos Está muy muy padre Tenemos en estrella En violador Estos violadores Que están bien padres Es el corazón Pero está muy grandecito El corazón Ajá Para que se vea Los planetas En ojo turco Mira en ojo turco Que pues la verdad Es que ahorita Está de nueva Todo lo de protección Y eso Bueno siempre También lo manejamos Nunca está por demás La protección ¿Verdad? Así es Un ojito turco Lo tenemos en negro En rojo Y en diferentes colores Perfecto De este lado Tenemos el cruz Estos rosas Ah mira Los que me gustaron Que no quisiste sacar Ya me acordé Los voy a sacar Cris Nada más para que veas Que no es rojo Ajá Cargándome pila Perdón amigos Es que yo veo ¿Qué color es chicos? Dice Cris Que son rojos Son rojos rosas Exacto ¿Y esos cuánto valen? Estos están en 57 pesos de alto mayor Muy bien Están muy padres Y todos estos colgaces Se ven súper bonitos Súper bonitos Este básico De piedrita blanca Y también te quiero mostrar Estos que traigo Ah otra vez de presumida Eva la presumida Ya ves como soy de presumida Ok Este Me pasa que Les voy a enseñar Este El costo De estos Gracias Mire por ejemplo Estos de crucecita Tienen un costo De medio mayoreo De 89 pesos Pero si ustedes Hacen una compra mayor Que se lleve En su precio De alto mayoreo Les va a quedar Únicamente en 155 pesos En 155 pesos Estos aretes Están bonitos Y súper chidos Vienen en ton En tono tornasol No es blanco Es lo que veo Sí como que va cambiando Según la luz Que le va dando Exactamente Perfecto En arende también Nos llegó bastante Muy bien Miren amigos Y ahorita ya La modelo número 2 Nos está haciendo el favor De enseñarnos Algunos como con pedrería Chequen todo alrededor Unos más delgaditos Este estuvo muy muy de moda ¿Cómo se llama este anillo? Este anillo anti estrés Ese que crees Que yo me llevé unos Y se me vendieron rapidísimo Ahorita hay que pasarles el tip Mira amiga Compra anti estrés Estos se venden Ya llevo ¿Ya llevas? Ah muy bien Si se la sabe Y a ver pláticame Entonces ¿Cuánto valen? Este anillo anti estrés Cuesta 41 pesos Es de los anillos ligeros Al igual que este Son de los modelitos Que nos acaban de llegar 41 pesos 41 pesos Este y este Ok Este es un anillo Lady D Es el que ahorita Han estado buscando mucho A ver Vamos a ver los demás colores ¿No? Porque tienes más coloritos Claro Más coloritos Más colorcitos Más coloritos Así quise decir yo Ok Está muy bien ¿No crees que me equivoqué? No No, no No, no No, sí me equivoqué Pero pues ya sabes Que es la cabula Si no me río de mí ¿Qué hago? Oye Y estos de Lady D ¿Cuánto valen? Estos tienen un costo De 168 pesos Menos el descuento Dependiendo el monto Que se lleven Si compro 3 mil pesos Si compran 3 mil pesos Es Menos el 20% Me saldría en 134.50 Entre 20 y 10 Y bueno A ver Platícanos Corrección Los descuentos Por el mes de julio Es En mil 500 En mil pesos El 15% De descuento En dos mil El 20% De descuento Y en tres mil El 25% De descuento Entonces como serían Tres mil pesos Ya no va a ser el 20 Sino el 25 El 25 Así es Entonces Nos saldría todavía más barato Exactamente El anillo Lady Di Cuesta 168 Menos El 25% De descuento Les quedaría En 126 pesos Puras baratas Que arrebatan Puras baratas Que arrebatan Perfecto Pregunte por sus anillos ¿Qué anillos Estamos viendo por acá? Este es un anillo Tipo flor Ok Una disculpita amigos Porque no se ve tan bonito En mi cámara hechiza Pero bueno Imagínenselo Y este de acá Este es un anillo Tipo trébol Tiene circonias blancas Como un trébol De cuatro hojas Un trébol Exacto Es para la suerte Ok Y este otro Esta es una media Churumbela Vienen dos colores Que es circonia blanca Y circonia negra Perfecto Y háblame un poquito De los precios Ok Este de la flor Tiene un costo De Eh 65 pesos Este Más los descuentos Más los descuentos Exactamente Y el trébol De cuatro hojas El trébol De cuatro hojas Tiene un costo De 115 Este Y este La media Churumbela Tiene un costo De 121 Más Más bien Menos el descuento 121 Menos el descuento Pero fíjense que Este de media Churumbela Está padrísimo Porque también Hay otros colores Que estamos viendo Aquí abajo Y a ver Tu mano Me la estabas poniendo A ver Cuéntame Este Es también Otro tipo De media Churumbela Ajá Este viene En tono Blanco Con rosa Esta es Una media Churumbela Un poco más sencilla Esta Es un anillo Igual con Tipo flor Pero esta Si trae Más Más Circoneas Aquí Alrededor Y los precios En cuanto Nos los vamos A poder llevar Ok Entonces empezamos Con qué precios Esta media Churumbela Tiene un costo De 110 110 pesos Ok Menos el descuento Y esta Que es la Tipo Club Esta tiene Un costo Azul De 111 Pero Recordamos Que si ustedes Hacen una compra De 3000 pesos Van a tener Un 25 De descuento Ok Ese anillo Les quedaría En 83 25 Únicamente 83 pesos Con 25 centavos La barata Que arrebata Y bueno Pues súper económicos Todos los Anillazos Ahora vamos Con los bonitos Broquilis Esos que están Súper de moda Con personajes Vemos Bob Esponja ¿Cómo se llama El de Plaza de Sésamo? Este se llama Beto y Enrique Ah cierto Beto y Enrique Bueno abajito Está Enrique Ahí Tenemos todos Estos personajes Piolín La vaquerita Los planetas Que están muy de moda Piolín 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 creo que ya Ni está tan de moda Pero Pero también lo tenemos Es como muy retro Dice mi hijo Que las señoras Ya grandes Usamos Piolines Cierto Mandan piolines Por Whatsapp Eso Ándale El piolín Por Whatsapp De buenos días Hay que estar a la moda Con nuestros piolines Nuestros piolines Exacto El aguacate Todos estos heladitos Si te das cuenta Vienen en diferentes colores Con el pandita Y con esta Con las orejitas De De la ratona Ah de Mimi Están muy bonitos ¿Y por cuánto Nos vamos a llevar esos? Mira estos broquialitos Son alto mayoreo Tienen tres precios Pero el más bajo Es 18.20 Que sería En la compra De arriba de mil pesos Ya les aplicamos 18 pesos Con 20 centavos Lo más barato Wow Bueno tenemos todavía Más baratos Que son estos Si ustedes Quieren emprender Este momento Este mes de julio Tenemos esos Increíbles descuentos Que ya les mencionamos De mil pesos El 15 De dos mil El 20 De tres mil El 25 Estos broquelitos Les van a quedar En 14 pesos Estos ya no incluyen Ningún descuento Porque ya están Casi regalados 14 pesos 14 pesos Todos estos broquelitos También se los vamos a recomendar A nuestros amigos Cuando vengan Por 14 pesos Llévense estos bonitos broqueles Se me hace que andan Hasta triplicando el precio La verdad es que si Ustedes pueden invertir Muy poco Llevarse varias piezas Les recuerdo Que aquí las asesoras Les van a ir guiando Les van a ir diciendo Qué es lo más vendible Cómo pueden empezar Etcétera Para que ustedes vayan Este Pues armando su negocio Y haga negocio Con el negocio Mi gente Exactamente Exacto Y aquí tenemos Estos Estas conciencias A ver a cómo Estas por ejemplo En alto mayoreo Las tenemos En 70 pesos Este Déjame corroborar Es alto mayoreo Este precio En 70 En 89 En alto mayoreo Les recuerdo Que también Es etiqueta naranja Tenemos tres precios Diferentes Dependiendo el monto De su compra Y tenemos aquí Los dos angelitos Si no quieren Con la conciencia Que es el angelito Y el diablito El bien y el mal Juntos Exacto Pero siempre hace falta El bien y existe el mal Exacto Pero mucha gente No No le Dicen No el mal No alejen Exacto Entonces pues se llevan Sus angelitos Ok por 63 pesos Los dos angelitos Los dos Mira por ejemplo Quiero que vean Estos que están Súper lindos Traen las alitas Todas de plata Les recuerdo Que esto es circonia Y es etiqueta naranja Y ahora los nidos Nidos Los nidos Nudos de brujo Los nidos de pollo No No Ya dejaste que cargarme pila Amiga No pues es que yo No tengo la culpa Tú te dejes cargar Pila Tú te pones Solito Para que te carguen La pila Exacto Mira Son unos nudos De bruja Ya ves que están Súper de moda Todo esto Los nudos de bruja Siempre que llegan Este Nos apañan Mira aquí nuestra Nuestra modelo número 2 Nos está presumiendo Unos también Para que veas que también Es presumida Sí Fue la única Y a ver Estos nudos de bruja En cuanto Estos en alto mayoreo Les quedarían En 31 pesos Perfecto Baratas que arrebatan Amigos Amestabandisi dice Graba las kitis Graba las kitis Ahí están sus kitis Ya habíamos aquí Hecho arder troya Porque les dije Pero ya salieron No No han salido Grabalas Ahí están las kitis Miren Es que lo que ellos No saben amigos Lo que ustedes Están viendo Es que mi cámara No graba esas cosas Tan pequeñitas Pero vamos a dejarlas Que crean que sí Ok Y se las van a llevar ¿Por cuánto las kitis Pequeñitas? Estas kitis Están de medio mayoreo En 38 pesos Y alto mayoreo Únicamente en 35 pesos Este bonito par de brujas Perfecto Para que llamen Y hagan su pedido De sus kitis pequeñitas Ahora Las bonitas cadenas ¿Qué tejidos tenemos por aquí? Les recuerdo que aquí En D925 Siempre tenemos Bastantes tejidos Diferentes En esta ocasión Tenemos Esa Cris Es la panza de víbora Pero viene en mate Si te das cuenta Es que es como Un poquito más Menos brillosa Menos brillosa Como esta Esta por ejemplo Es diamantada Que es brillosa Ok Si comparamos La panza de víbora Y en el mate Esta está muy bonita También Tenemos Lo que es De este lado Una tsunami A ver Póntela Póntela Tú Póntela Se ve muy bonita Tsunami Tsunami se llama Les recuerdo que manejamos En cadena Desde 40 centímetros Que son muy pocos Los tejidos Que tenemos En 40 centímetros Pero normalmente De 45 a 55 centímetros Son las que tenemos También para caballero En mi casa Me ignoran En D925 Me dicen Que si quiero De 40 50 o 55 centímetros 50 o hasta 70 centímetros Para caballero Perfecto Y ahora Cuéntamelo todo Bueno Seguimos con cadenitas Tenemos esta Gucci Diamantada De un lado Viene diamantada Del otro lado Viene espejo Tenemos la Gucci Escalera Y tenemos También La de Corazoncitos Que es muy Vendible Ya sabes que Esa En corazoncitos Siempre se vende Ok Oye Platícame un poquito De los precios Amiga Claro Este Por ejemplo Esta Gucci De 50 centímetros Está en 170 pesos 170 Les recuerdo Que ustedes Pueden venir Y hacer una compra Desde mil pesos Y van a tener Un Super descuento Un 15% De descuento De 170 Con su 15% Les va a quedar En 144 O 50 Ok Pero si se animan Y hacen una inversión Más grande Por ejemplo De tres mil pesos Van a obtener El 25% De descuento Y les va a quedar En 127 50 Super bien Así es Este mes de julio Es el momento En el que tienen que venir Y hacer su inversión Muy bien Y ahora seguimos Con Estas Bonitas cadenas Espavonadas Aunque Pero se ven Oscuritas Sí Porque tienen Espavonado Esta es Una cola de rata De 55 centímetros Te voy a platicar En estas cadenas Tienen un descuento Ya Establecido De 40% Ok No importa Si te llevas mil Si te llevas dos mil O tres mil El descuento Ya está aplicado Es del 40% Perfecto Por ejemplo Si quiero la pulserita Esta Igual Esta te aplica El 40% De descuento Esta tiene un costo De 698 pesos Ok Menos el 40% Que es El descuento De esta mercancía Te queda en 419 pesos 698 698 Menos el 40% En 419 pesos Perfecto Como puedes ver Es bastante El ahorro Claro Para los que les gusta La plata apabonada Aquí tienen muchos modelos Muy bonitos Y por ejemplo Esta Esta igual Es una cola de rata Nada más Que el calibre Es más grueso Ok Esta Mide 45 centímetros La cadena Y Igual Tiene el 40% De descuento El precio ¿Y en cuánto nos queda? Es de 208 pesos Menos su 40% Les queda en 124 125 pesos Perfecto Y así como esa Tenemos muchos modelos Para que vengan Y pregunten Por los modelos Pabonados Y ahora ¿Qué estamos con el italiano? Así es Este Cris Pues en esta ocasión Les vamos a mostrar Todo El italiano Que tenemos Es plata italiana Exactamente Bueno por ejemplo Estas Que son las cadenas No entran en el descuento Estos son precios PUM Que son precios Únicos Ok Ya anteriormente Pues habíamos sacado Algunas En esta ocasión Tenemos la Viviana en óvalo Esta de munición Trae una bolita blanca Y una En color dorado Y esta Que viene En Pabonado Estas cadenitas Únicamente Están En la sucursal De 16 de septiembre Perfecto Y la tienda de moneda No las tienen La de La pabonada En óvalo De 45 centímetros Tiene un costo De 161 Este sería Su precio Único Este no entra En el descuento De 171 La de 50 centímetros Y también Tenemos De 55 centímetros Que está En 186 A mí lo que me gusta Es esta como de munición Está muy bonita Esta nada más La tengo ya De 55 centímetros Y tiene un costo De 324 pesos 324 pesos Así es De este lado Tenemos Todas las Las pulseritas Ya vieron Las pulseras Que traigo Me gusta Así Ah Se ven bonitas Todas finitas Todas finitas Se ven chidas Todas estas Son en italiano También Pero en esta Ocasión Estas pulseras Si tienen Descuento Ok Entonces De por si Tenemos Un muy buen Precio En esta Pulsera Además Van a incluir En su descuento Si ustedes Por ejemplo Quisieran Esta Esta Pulserita Pabonada Que tiene Un costo De 56 Pesos Con su 25% Las van a pagar Únicamente En 42 Pesos Esta dorada Tiene un costo De 52 Pesos Con su 25 La van a pagar En 39 Pesos Y esta Tiene un terminado Como el que hablábamos En mate Está muy bonita Es muy parecida A una Este Espiga Esa tiene un costo De 80 Pesos Con su 25 Por ciento De descuento Les va a quedar Únicamente En 60 Pesos Perfecto Entonces De estas Pulseritas Italianas Nada más Están En 16 De septiembre Esa también Esa también Es italiana También Es italiana Y En la Secursal De moneda No las tienen Así es que Tienen que venir A visitarnos Si quieren La cadena O la Pulsera Italiana Estas De 80 Pesitos También son italianas Y nada más Las encuentran aquí Así es Todas estas Nada más Están aquí Miren esta De 52 Pesos Es sin descuento Amigos Aparte Aplican los descuentos Los descuentos O esta otra Este que tejido es Ese es Se parece mucho A una viviana Porque trae como Las bolitas Así separadas Pero bueno En realidad Ahora si no No sé Cómo se llama No sabes el tejido Exacto Ok Pero cuesta 52 Pesos Y también está Muy bonita Pero pues bueno Mira Si la ves Enamoras Y dices Me gusta Aunque no sepa Cómo se llama Esto me la llevo Me la llevo Y ahora Que estamos sacando Por acá Esta es Nuestra Arracada Cugis Es Una Cugis Baby Doble vista Esta es El frente Y esta es La parte de atrás En los dos Tiene La circonia ¿En cuánto Me la llevo? Esta arracada Tiene un costo De 61 pesos 61 pesos Nada más Ajá Sin descuentos Sin descuentos Menos El 25% Si ustedes Se llevan Un monto De 3 mil pesos Les quedaría En 46 pesos Perfecto Cada par Y así como esa Hay otros modelitos Hay otros modelitos Así es Tenemos Esta otra Que también es Cugis Pero Te acuerdas Que te dije Que esta era Doble vista Esta no Esta tiene La parte de atrás Las ventanas libres Y en la parte Y en la parte de enfrente La circonia Esta igual Tiene un costo De 61 pesos Es más grande Ajá Exacto Menos El descuento Sería Más o menos Un descuento Del 15% En la compra De mil pesos Les quedaría En 52 pesos Muy bien A continuación Tenemos La otra Que nos la habían Estaba pidiendo Mucho Es esta Arracada De pentágono Ok Se ve muy bonita Está padre Esta Tiene un costo De 159 pesos Pero Si usted Se lleva Un monto Total De 2 mil pesos Le hacemos El 20% De descuento Y les quedaría En 27 pesos Con 50 centavos 127 pesos 127 pesos Con 50 centavos Así es Perfecto ¿Qué más tenemos De modelitos? Tenemos Estas otras Arracaditas De corazón Estas tienen Un costo De 155 pesos En este modelo Nos llegó En negro Ah se ve perrona esta En rosa Ah bien Y me gustan Si Estas Si ustedes Hacen Una compra De 3 mil pesos Recuerden Que se van a Llevar El 25% De descuento Y en este caso Les quedaría En 116 pesos Cada par Wow Para que no pague mucho Para que Si la barata Que arrebata Eso Ya voy aprendiendo Eso Que bueno Que estés aprendiendo Si Aquí en este canal Tienes tanto que aprender Si Mucho que aprender Suscríbete Para que Aprendas mucho Amiga Esta Esta es Nuestra Arracada Almendra Esta tiene Un costo De 152 pesos Pero Si ustedes Se llevan Un monto De mil pesos Recuerden Que es el 15% De descuento Y entonces Esa Arracada Les quedaría En 129 Pesitos Nada más Y nada menos Tenemos Esta Tenemos Tres colores Diferentes Mira Te la voy a mostrar Esta Que es una Moradita Ok Tenemos Por acá Como la que te gusta Hace un rato Que es una negra Ok Ok Y súper económica Cualquiera de ellas Perfecto Mira Estos Arracadones Son unos Arracadones De veras Amigos Porque estos Son como Hasta para Que para El perico El canario Ah Mira Pues justamente Traes una Ándale ¿Qué te parecen Mis arracadas? No manches Están bien perronas Mira Lucen súper bien Iba a mostrar El tamaño Que ya vi Que traes Unas montadas Así es Y justamente Estas Que son En color lila Están súper bonitas Estas Yo te sugiero Que si le lleves Unas A tu esposa Porque ¿Crees que le gusten Estas? Así Yo me imagino Que tiene Muy buen gusto Y Mira qué bonito Está Es aquí presente ¿Verdad? En joyería Entonces la verdad Es que están súper bonitas Esto está Divino Si no me apoyo Yo ¿Quién? Claro Oye Y esas Por ejemplo La tenemos en lila Esta tiene un costo De 655 Les recuerdo Les recuerdo que todo esto 655 el par Es circonia 32 circonias Lilas Y las blancas Y grandotas Y bonitas Mira ya sabes Que yo soy súper presumida Y la Ah para que te combine Y te haga juego Entonces está muy bonito Este aquí en D925 Tenemos la opción De que ustedes Hagan sus combinaciones Hay muchas cosas Para combinar Muchas cosas Para hacer juegos Esta con el descuento De el 25% Les va a quedar en 491 50 Si era demasiado El descuento Claro Claro 491.50 Va Así es Súper económica Y pueden hacer juego Con varias prendas De las callejitas Para que me trajiste Aquí amiga Cuéntamelo todo Mira pues Quiero que todos Tus seguidores Vean la pared De el cristal Cortado Todo esto Es como Ya saben Ya se los hemos mencionado En otros videos Ya se la saben Chabús Este Es plata 9 del 5 Y todo lo que brilla Todas esas piedritas Es cristal cortado Estos son modelos nuevos Mira que bonito Este lo tenemos También en gargantilla Ahorita ya viene Con los aretes Para que hagan Su jueguito Por ejemplo Cuanto me vale Este es de 92 pesos De alto mayor Ok Y tenemos Bastantes diseños Les recuerdo Que todas Las artesanías Que tenemos Aquí Están Son piezas Únicas Porque Siempre Respetibles Como yo De la imaginación De el artesano Y como tu amiga Así es Gracias Chris Ajá Hasta que ya me estás tratando bien Hasta que me tratas bonito ¿Verdad? Lo tenemos en una Lo tenemos en estos encapsulados En manita de Fátina Mariposas Bueno la verdad es que Quisiera mostrarles Uno por uno Pero tienen que venir A conocernos En cualquiera de nuestras dos sucursales Ok En 16 de septiembre O en moneda 16 de septiembre Número A ver Vamos a sacar las direcciones Bien Vamos a aprovechar Para que no haya fallas 16 de septiembre Número 79 En el piso 4 En el piso 4 414 En la colonia Este centro Aquí los esperamos Aquí les recuerdo Que sirve el elevador Es una zona muy segura Zona turística No van a tener ningún problema Estamos entre el El Bips Y el Starbucks Entran a la tienda Donde venden cosas árabes Indus Indus Y estamos en el cuarto piso Para que A veces se ve un poquito Este Complicado Pero en realidad no Y les recuerdo Que normalmente Hay un asesor ahí En la entrada Pues esperándolos Perfecto Aparte Muy importante amigos Que para los que vayan a llegar En transporte público Hay un metro Que es Metro Zócalo De la línea 2 El azul Y ahí en el metro Zócalo Le caminan Media callecita Para 16 de septiembre Y ahí entre el Starbucks Y las artesanías Indus Ahí van a encontrar Luego el barata Que arrebata Se suben ahí En el número 79 Al cuarto piso Y rápido Van a llegar Al local Número 414 Al despacho 414 Ahora Si salen igual Del metro Y se van Hacia el lado Derecho Es una calle A la derecha Dos calles a la derecha Y una Hacia La izquierda Está la plaza moneda O pasaje moneda Eso es Mira para más fácil Para que llegues A la otra sucursal Llegas Al metro Zócalo Exacto Y te buscas Palacio Nacional Exacto Y entre Palacio Nacional Y Catedral Van a poder llegar A la calle De Moneda Y es en el pasaje Moneda Número En el pasaje Moneda Número 19 Despacho 220 Les recuerdo También Que hacemos Dios a la República Mexicana A la República Internacional A Estados Unidos En Canadá Y si ustedes quieren Más información Acerca de Las videollamadas Quieren hacer su pedido Por videollamada Les voy a dar El número Es 5610 568242 Ahí nos pueden Mandar un mensaje Y con mucho gusto Y con mucho gusto Les vamos a atender Para que les asignen A un asesor Perfecto La compra mínima Para envíos A toda la República ¿De cuánto es? La compra mínima En videollamada Es de 1500 pesos Ahí tenemos Otros descuentos Ok Bueno A veces cambian Los descuentos En videollamada Y en presencial Perfecto Les quiero recordar Los horarios de atención De 9 de la mañana A 5.30 Que es el último Gente que entra A las sucursales De lunes a sábado Y el día domingo Solamente abrimos La sucursal De 16 de septiembre De 10 de la mañana A 4 y media De la tarde Y las formas de pago Solamente efectivo ¿Verdad? Solamente efectivo En cualquiera De las dos Sucursales Y en videollamada Pues son otros Tipos de pago Dependiendo De lugares Donde te encuentres Pues ahí Con la asesora De videollamada Ella te va a dar Toda la información Perfecto Y así es como Llegamos Al final de este video No olviden suscribirse Darle like Y compartir Bye bye amigos Tapa la cama Tapa la cama Maras Chau Gracias por ver el video.